¿En qué consiste esta degradación de calificación? Tenemos en la línea y nos enlazamos en este momento con Luis Osorio, analista del sector aéreo. Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches, gusto saludarte. A ver, déjame, vamos a entender, ¿por qué es esta degradación? Se habla de que se incumple con algunas legislaciones del espacio aéreo internacional. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Paco, como bien lo dices, esta es una situación en la que nos encontramos, en la que la FAA, la Agencia Gubernamental de los Estados Unidos, degrada México. Esto a raíz de una auditoría que se hizo, y esa es una auditoría que está dirigida a verificar cómo se hace la vigilancia de seguridad por parte de un estado, de un país, a sus operadores aéreos. Y bueno, que esta, a su vez, pues cumpla con todos los estándares internacionales del máximo regulador en el mundo, que es la OASI. Esta degradación a nivel dos tiene graves repercusiones. México hoy se encuentra con una restricción aérea hacia los Estados Unidos en materia de que no se pueden abrir nuevas rutas. Y sobre todo, y muy preocupante también para la conectividad internacional de este país, el que también se limite o deje sin vigencia durante esta degradación a los códigos compartidos, que son todos estos acuerdos comerciales a través de los cuales muchas líneas aéreas pueden hacer la compra de boletos, incluso, o operar ciertos vuelos como si fueran una sola empresa, obviamente esto es Estados Unidos, está la limitante. Déjame, déjame interrumpirte ahí, Luis. Hay alianzas en este momento, voy a mencionar hasta donde recuerdo una, Aeroméxico con Delta. Sí, y yo compro un boleto para Delta y me puedo transportar en un avión de Aeroméxico, o viceversa. Sí, en este momento, con esta degradación, si yo compro un boleto de Delta, no puedo transportarme en un avión de Aeroméxico. Pues mira, la normatividad nos dice que quedan sin efecto todos este tipo de códigos compartidos. Sin embargo, lo que está haciendo la industria y en específico Aeroméxico, como bien lo mencionas, pues ya ha publicado tanto en su página como algunos comunicados en los cuales le ha informado al público cómo se va, cómo va a darle continuidad a esta operación. Hay que recordar que la parte de los vuelos que ya están autorizados, es decir, las rutas autorizadas, esas continúan. Lo único que se limita, obviamente, es esta parte de abrir nuevas rutas. Y esto es muy grave porque llega un momento clave en el crecimiento de la industria, o la recuperación a partir de haber ya pasado lo que es el tema de la pandemia y que ya se empezaba a redinamizar el mercado. Entonces, llega en el peor momento para que esto suceda con las aerolíneas. Pero sin duda alguna, estos vuelos van a continuar. Obviamente, lo que están haciendo muchas de las aerolíneas es con su flota propia hacerse cargo de hacerle frente a estos boletos que ya estaban vendidos y demás. O sea, no va a haber un impacto inmediato para los viajeros que están viajando. Sin embargo, esto es una afectación al país, no solamente a la imagen, sino a estas oportunidades de crecimiento que se estaban dando con la reconfiguración de todo el sector aéreo a partir de que se rebasó esta pandemia. Pero sí implica un costo para las aerolíneas. Si yo no iba a utilizar, a operar un avión porque lo iba a hacer en alianza con otra aerolínea, pues ahora voy a tener que gastar gasolina, déjame decirlo así, porque se me olvidó ahorita el término específico, el carretaje, todo lo que es tener un avión en otro aeropuerto que no sea nacional, ¿implicará gastos? Desde luego, desde luego. Eso es una afectación para el sector muy grave. Este tema no es menor. Este tema es una afectación que se le está dando al sector, no solamente en esta oportunidad de crecimiento que se estaba manejando a partir de que se dio, te digo, este redinamismo del mercado, sino también una afectación a todas estas operaciones que van a tener que estar de alguna manera cubriendo y modificando a partir de esta degradación. O sea, sí nos estamos enfrentando a un problema grave como país, como líneas aéreas en la pérdida de oportunidad. Además que esta parte de abrir nuevas rutas que se estaban dando como parte de estrategia comercial de muchas de las aerolíneas, pues ahora se verán ocupadas por líneas extranjeras o de Estados Unidos, que obviamente irán cubriendo sus huecos en el mercado o poniéndole un bache más a la recuperación que se veía ya lejana del sector a él. Ahora, esto no es nuevo, lamentablemente para México no es nuevo. Hace diez años, tengo entendido, se suscitó una situación similar. ¿Cómo solventó en aquel momento y cómo solventar ahora y en qué tiempo podrá solventarse esta situación? Es muy importante lo que comentas, Pago, porque a final de cuentas este es un proceso que lleva diez años. A partir de esta degradación que hubo y la nueva reincorporación a la categoría uno, se establecieron ciertos compromisos o ciertas medidas que se tenían que cubrir, tanto en materia regulatoria, en materia de operación, en materia de verificación, vigilancia de número de inspectores y que realmente durante todo ese tiempo no se cumplió con los estándares debidos. Entonces, esta administración llega muy complicada y a pesar de los esfuerzos que se hizo también, la parte de imponer estos recortes presupuestales, pues fue como darle ya el golpe de gracia y pues deja la intención o la actuación de las autoridades en materia aeronáutica de este país, pues muy limitada para hacerle frente a esta autorización. Entonces, lo que se ve hacia el frente, pues es, bueno, el gobierno comenta que será, que ve optimista esta situación y que tendrá una pronta recuperación. Sin embargo, lo que vemos es también de parte del gobierno federal, pues una situación de no inyección a este tipo de situaciones. Lo vimos durante la pandemia y hoy lo vemos en esta parte. Entonces, yo creo que vemos un panorama muy complicado o no tan sencillo para que recupere México la categoría uno. Caray, y esto, déjame por último mencionar y preguntarte, esto le golpea a otra industria que también resultó gravemente afectada por la pandemia y es el turismo que también empezaba a resurgir. ¿Esto le va a pegar? Sí, digo, la marca negativa, ahí está, la mancha países, o sea, la imagen que damos desde afuera, hoy nos pone en esta categoría dos, como bien lo mencionabas, al lado de países como Venezuela, como Ghana, como Pakistán, Tailandia y algunos otros que eran en total ocho, en los cuales nos ponen a la par. Entonces, esta situación para uno de los sectores íntimamente relacionados con el sector aéreo, pues es muy grave. ¿Por qué? Porque la parte de confianza al consumidor era lo que iba a dar precisamente esa aceleración que pudiera tener el sector. Ahora con esto, pues es una dificultad más. Entonces, eso es lo grave, lo que hoy se está viviendo en México y lo que esperamos a través de los esfuerzos que se han hecho, he podido tener ahí algún retro de la parte de las autoridades. Y me dice que, bueno, pues ya hay incluso presupuestos autorizados para darle cumplimiento a todas estas deficiencias que se encontraron. Incluso se presentó información en las últimas semanas, lo cual quiere decir que tendrá que buscarse una negociación audaz o eficaz que pudiera flexibilizar o a darle esta sensibilidad a la autoridad estadounidense de que podemos ir en el camino correcto, de que estamos trabajando y que tenemos elementos para estar ya en categoría uno. Entonces, pues sí va a depender de estos dos factores la parte económica que no descuidarla porque, y como bien lo dices, en dos mil diez se invirtieron arriba de quinientos, seiscientos millones que hoy vemos difícil que esté en el ánimo del gobierno federal y segundo, que tenga esta capacidad negociadora para hacerle entender a la FAA. Luis Osorio, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos y nos des luz en estos temas. Al contrario, muchas gracias. Gracias Luis. Luis Osorio, analista del sector aéreo.